Vos cerote, que colas más mierdas Colas hijas de la gran puta, vos son una mierda, me estresan de verdad, vos puta Colas más cerotas, ¿sabes? Me emputan tanto las colas que siento que me arde la cola, cerote Puta madre, vos es que es una mierda, vos estos cerotes como que no tuvieran casa Vayan a cerrarse la puta casa mejor, no salgan mierdas, hijos de la gran puta Vos, es que ¿de dónde salen tantos hijos de la gran puta, Santi? ¿Sabes qué es lo peor? Siguen chimando, esos hijos de la gran puta están haciendo más hijos de la gran puta Que van a llegar a cierta edad y primero Dios, si les va bien económicamente Van a poder comprarse un carro y van a salir a la cola, a hacer más cola a los hijos de la gran puta Son una mierda, cerote puta, se reproducen tanto que los hijos de la gran puta vienen con 5 cerotes en una moto Puta madre, quédense de su casa, mierda, salgan hijos de puta ¿De dónde puta les alcanza para mantener 5 hijos cerotes? ¿Sabes cuánto vale el colegio? ¿Sabes cuánto vale la comida? Imagínate, cerote, se les enferma uno, es un pistarajal, se les enferman los 5 ¿Cómo puta les alcanza para eso? Y aparte a tener carro y que salgan los hijos de la gran puta a hacer cola Toma, yo tengo 5 hijos Sí, cerote, pero no están haciendo cola